¿Y entonces por qué no abres? Porque deberías tardarte tanto. Veinte, diecinueve, dieciocho... Los segundos no son tan lentos, Rocky. Oye, apágala ya. Hazlo, rápido. Cinque, catorce, trece... Así es como me gusta. Diez, nueve... Te dije que esta casa estaba bien. Está bien. Igual que el anterior, efectivo no, que no pase de diez mil dólares. Sí, sí, como diga, señoría. Hagámoslo. Hay que hacerlo. Ok, hay que irnos. Ok, hay que irnos. Ok. Pasada.